Cuando puedo ver el todo, esa emocionante obra de arte, todo Disfruta del paisaje, del viaje, del cielo y todo, todo, todo Me regalan esta composición, que un día pedía por vos Cuando todo es pasajero, el mar, la sala, la luna y el sol y en todo Somos pasajeros, los nuevos astronautas de los sueños enteros Buscándole al corazón una respuesta a sus latidos Esos mismos que abandonados, sonaron más fuerte Y a esos ojos cegados por el viento Mil bestellos aturdían las cabezas Y la sorpresa estaba por ocurrir Después que pase la noche, te pienso procurar Ay, después que pase el momento de mirarnos a los pies Y en tus ojos siento el fuego Y eso me vacía el estómago Bellas sensaciones quedarán en mi papel Cuando puedo ver el todo Esa emocionante obra de arte, todo Disfruta del paisaje, del viaje, del cielo y todo, todo, todo Me regalan esta composición, que un día pedía por vos Cuando todo es pasajero El mar, la sala, la luna y el sol y en todo Somos pasajeros, los nuevos astronautas de los sueños enteros Buscándole al corazón una respuesta a sus latidos Esos mismos que abandonados, sonaron más fuerte Y a esos ojos cegados por el viento Mil bestellos aturdían las cabezas Y la sorpresa estaba por ocurrir Después que pase la noche, te pienso procurar Ay, después que pase el momento de mirarnos a los pies Y en tus ojos siento el fuego Y eso me vacía el estómago Bellas sensaciones quedarán en mi papel Y en tus ojos siento el fuego Y eso me vacía el estómago Bellas sensaciones quedarán en mi papel Bellas sensaciones Bellas sensaciones Bellas sensaciones